Hola Aquí estoy con estos tres Ya es la Navidad del 2016 Así que cuando he venido de Noruega le he traído unos regalitos Para que tengan estos rayos Así que vamos a ver Unboxing de los regalos de Navidad Bueno, primero Este paquete de mijo en rama Enorme Que Paquito está deseando meterle El pico Paquito, todavía no se puede comer Me encanta Este mijo aquí en España no lo se encuentra Pero bueno, yo lo compro en Noruega Que lo venden para semillas para la ave de salvaje Y eso A Paquito le encanta Enorme Espérate Esto es una cosa Pero también Este otro Columpio No se yo si le va a gustar mucho Pero bueno Está un poco No gritas Paquito Esto Navidad Navidad Este Navidad Bueno A ver si le hace caso ahora Luego está otra percha De cuerda Que ahora se la colgaré por aquí A ver si también le hace algo de caso A ver si le va a gustar A ver si le va a gustar o no Pero bueno Ya veremos Y por último Esta bañera Que nunca han tenido Y voy a probar a ver si le gusta o no A ver si le funciona Bueno Aquí están los tres A ver Otra cosa que les voy a regalar Es Esta bolita Y Este palo Que es de cuerda Una sujaula Porque el que tenía Me gustaba mucho Pero lo tenía muy gastado Entonces Es bueno cambiar su lado Recuerda que también es importante Tener perchas de diferentes materiales Esta que es de cuerda Un alambre por dentro Que se puede Moldear Pero también palo de madera Y de otro material Que también tenga uno que ha hecho así como De especie de cemento Para que se liven la uña Y de diferentes grosores También es importante ¿Es que sí? Y ahora vamos a ver si le gusta Hapes Dissapear Hapes 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 Cinq Hapes C погuñando Un Hapes Tapes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!